8 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yala. Hay un tema que tenemos que hablar, lo que se ha inaugurado recién, el viaducto de la Belisario Salinas. Un viaducto que para muchos paseños genera más que todo un perjuicio, más que un beneficio. Y no solamente por la transitabilidad, sino también por las pérdidas económicas que se han generado con este viaducto. Son algunas de las repercusiones que ya se ven y resaltan en las redes sociales. Para hablar de este tema, permítame saludar a nuestro invitado y conocer más a fondo acerca del viaducto de Belisario Salinas, porque está con nosotros el concejal Pierre Chaín, a quien los saludamos. Concejal, muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. Muy buenos días, Edison. Es un gusto siempre estar con ustedes y poder informar a los paseños. Los agradecemos mucho. Concejal, y vamos a hablar en esta oportunidad del viaducto Belisario Salinas. Por un lado, que se hizo esperar las pérdidas económicas que ha generado y que el beneficio como tal, o lo que se esperaba, pues no ha dado este resultado. Son más las críticas, las críticas negativas con relación a esta construcción. Estimado Edison, justo ayer han venido varios vecinos de la zona de Pocachí para quejarse justo del viaducto. Primero, no sé cuál es la desesperación de inaugurarlo. Eso es tal vez para no hacerles pagar multa, porque creo que es la tercera vez y van atrasándose para inaugurar esta obra. No vemos que la alcaldía, empezando por ahí, que haya cobrado ningún tipo de multas a la empresa. Segundo, como usted verá, parece que no tiene ni luces. Entonces, cuando usted está abajo, en la oscuridad, todo puede pasar. Entonces, los vecinos estaban quejando cómo puede haber un túnel sin luces. La otra de las cosas no se ha tomado en cuenta. Estaban hablando los vecinos. ¿Qué pasa si a alguien se le baja la alianza dentro del túnel? O que choca un poquitito. ¿Sabe lo que puede pasar ahí? O sea, antes todavía había el espacio para que uno se ponga a la derecha y pasa por la izquierda. Vemos que apenas puede pasar una camioneta. O sea, apenitas es igual que lo que ha pasado el viaducto en el estadio. Había rajaduras, había de todo. Y ahorita usted quiere pasar por auto. No se ha tomado en cuenta que los autos pueden ser grandes también. Con una camioneta Ford, digamos, 150, ahorita alrededor de 220, 230. Entonces, como ven las imágenes, ayer sí los vecinos han venido a hablar de todo esto. Y como todo proyecto de la alcaldía o del señor Reviria, ¿por qué esto no lo ha hecho este alcalde? El alcalde de hoy solamente es un muro de contención para que no se investigue el señor Reviria, en realidad. Hace de todo para si se explota un escándalo, es para cuidarlo al señor Reviria. Bajo una excusa y otra, una auditoría por acá, otra por el otro lado. Pero esos son problemas de fondo. De fondo son los problemas. Empezando desde el foco, que un auto se puede trabarse abajo. Y imagínese el caos que va a haber. No solo la gente que está pasando ahí, porque eso da toda la vuelta por la 6 de agosto, por la 20 de octubre, por la Sánchez Bustamante. Entonces, todo esto va a ser un caos. No sé qué explicaciones van a tener los señores de la alcaldía. No sé si de alguna manera puede tomar esto en cuenta y volver a arreglar estos puntos. Como usted ve, Edison, esos son los préstamos o las obras que hace la alcaldía, meramente estilo Reviria. Es que sin tener a diseño final, agarran y empiezan una obra y poco a poco, cada vez estas obras cuestan más y más. Justo esas nuestras observaciones en el préstamo de los 175 millones de bolivianos. Aparte que hay 20 millones, como dijimos, en plantas, en lugar de ir a salud o educación, hay proyectos que subieron, dos proyectitos, casi 7 millones de miles en tres meses. No son proyectos a diseño final y le llegaría al problema lo que estamos viendo hoy. Justo como usted está demostrando, parece una cueva el túnel de abajo. Un solo foco no hay. Entonces, eso sí, eso es un problema. Eso es un problema muy grande para la economía de los paseños, para la transparencia en la actuación. Y le pedimos a este señor alcalde, que supuestamente vamos a tomar, que es un señor que actúa con buena fe, siempre hay que ver lo positivo, que nos demuestre con el escándalo que se ha explotado, se va a llegar a la fiscalía, con el déficit que hay se va a llegar al Ministerio Público a denunciar, o vamos a seguir solamente haciendo un show político, inaugurando obras, como usted la está viendo, que falta acabar, y ni siquiera tomó en cuenta todos los problemas que puede haber en el funcionamiento del mismo. Concejal. Eso estamos esperando, Edison. Concejal, y con relación a esto, a la entrega de que no ha sido de manera oportuna, porque recordemos de que esta entrega o esta obra debería ser entregada en 343 días, sin embargo, se han pasado de ese plazo. Se hablaba de que la empresa, el Ceibo, que es esta empresa tarijeña, la encargada de la obra, tendría que pagar 15 mil bolivianos de multa por día que no sea entregada. Y bien lo mencionaba usted a un principio, como que lo han entregado de manera ahorita rápida para disimular o esconder lo que falta de la obra. La pregunta es, concejal, esta plata o esta multa que se supone debe pagar el Ceibo, ¿quién la fiscaliza? ¿Quién la controla? Porque hasta ahorita ha pagado alrededor de 105 mil bolivianos de multa, pero debería ser más porque la obra no ha sido entregada al 100%. No solamente esto, querido Edison, ¿te acuerdas? Hace tres meses se ha pasado a esta entrega de obra. O sea, tres veces ya han sido postergadas. Hoy día, la tercera vez, apenas estaban pintando un poquitito ya a lo que se puede. Mire, Edison, yo quiero hablar solamente de esta obra porque vamos a interpelar, vamos a pedir la documentación, que como usted ya sabe, Edison, ustedes que ya están siguiendo, en los medios están siguiendo todo lo que pasa en la alcaldía, como nunca en la historia, y les agradecemos a todos los que nos están ayudando para que llegara esto. Usted ve que en la alcaldía todo es una cueva de puros secretos, de puros contratos que nosotros no conocemos. Entonces, cada que pedimos algo para investigar, empieza a llegar un papel por el otro lado, otro papel, o te pueden demandar por acoso político también, por si acaso, para que no puedas investigar. Y se van a la fiscalía o al ministerio público queriendo utilizar esto para no ser fiscalizados los secretarios. Entonces, lamentablemente, Edison, sí vamos, lamentablemente aquel que está perdiendo es el pueblo paseño, pero ya sabemos que hay una cueva ahí que ha estado guardada 15 años y poco a poco se va a ir destapando. Fíjense, ¿quién puede pedir al alcalde ahorita que hay un perdonazo vigente con una ley publicada y él sigue cobrando con impuesto, con impuesto con multas e intereses? ¿Y el alcalde qué dice? Nada. Se descubre lo que acaba de descubrir ayer, pero es gracias a la presión que estamos ejerciendo. Mi persona ha hecho una denuncia penal por la ley de fiscalización y auditoría. Y sencillamente, por eso sale el alcalde a denunciar, porque ya no tiene otra, porque los requerimientos fiscales exigen ya números y ver dónde se estaba yendo el dinero. Por eso la ha denunciado. Entonces, nosotros vemos solo que ellos, si sale un acto de corrupción, porque de alguna manera nosotros seguimos presionando para que se transparenta absolutamente todo en la alcaldía. Mire, el alcalde en la oscuridad está inaugurando. Entonces, eso es una locura lo que está pasando ahí. Eso es, ya eso es un tema muy peligroso lo que está pasando en la alcaldía. Ahora, vemos que no hay gestión, como usted ha dicho, han pagado una multa de una semana, cuando en realidad tienen que pagar una multa de meses. Pero nadie sabe lo que pasa en el contrato. También vamos a exigir el contrato hacia el consejo. Y ahí ya es grave, porque sencillamente los documentos, el mismo alcalde ha dicho, no quiere ser fiscalizado y rechaza las leyes. El mismo alcalde, cuando hay una interpelación hacia un secretario, empieza después de un mes y medio de procedimiento, solo en procedimiento, puede tardar uno, un mes y medio para que salga del consejo. Él llega a la oficina del alcalde, creo que ahí hay un señor Navarro que revisa todo, te dice, no, el secretario no puede ir porque tiene otra cita. Entonces, vuelve y de nuevo otro mes y medio. Así han estado manejando la alcaldía. Concejal. Y lamentablemente para ellos, ahorita están ustedes para ayudarnos en transparentar todo lo que está pasando. Concejal, hay algo que llama la atención y lo que se dialoga en las redes sociales y lo que dialoga la gente en el día a día con la entrega justamente de este viaducto. ¿Cómo se hace el estudio? ¿Quiénes son los encargados, los responsables, aparte del alcalde en ese entonces, Luis Revilla, para tomar esta determinación de hacer este viaducto, de hacer el análisis? Y si realmente va a funcionar o no, porque claro, una vez que ya lo vemos casi terminado, la población dice, pero esto no funciona porque al fin y al cabo nos lleva al mismo lugar, se genera trancadera y lo que usted también mencionaba, y estoy de acuerdo, donde un vehículo se llegue a fallar, se llegue a estacionar en este viaducto, pues ahí no se puede hacer relativamente nada porque quedan embotellados totalmente. Antes, bueno, se podía esquivar por un lado y por el otro, pero una vez que quede aquí, ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer realmente este estudio, este análisis para aprobar este proyecto? Supuestamente debería ser la Secretaría de Planificación y Estudios, ¿no es cierto? Supuestamente, pero en la alcaldía parece que hay un grupo de asesores, son los que manejan todo, el secretario firma y ya está. Ah, fíjese cómo vamos a dar varios ejemplos, lo del estadio, ¿acaso ha solucionado? Fíjese que el señor alcalde ha hecho un segundo puente gemelo para dar ejemplos. Yo no sé qué ha hecho el cálculo, si usted se para todo el día, no pasa 200, 300 autos, que ha costado millones de millones. En lugar de hacer, vamos a dar un ejemplo, paso desnivel, vamos a decir la Plaza del Estudiante, San Francisco, mire qué bien funciona, son cosas de 200, 300 mil, 500 mil, que solucionan todos los problemas, solo paso desnivel. Entonces, no sé para qué hacen todo este conflicto para generar obras, primero que cuesta millones, segundo no tiene estudio, tercero tampoco ya necesitas pues traer a gente de Harvard, de las universidades del mundo para hacerlo. Si ya tenemos el ejemplo como San Francisco, como la Plaza del Estudiante, como lo puede hacer uno a las 6 de agosto justo donde estaban, hacen paso desnivel, unos 10 paso desnivel, y definitivamente ya no hay tantos problemas en el tráfico de la ciudad de La Paz. Lamentablemente este grupo de asesores, que hoy día existe, fíjese que el señor alcalde, para darte otro ejemplo, dijo hay un déficit del señor Ebilia de 550 millones, cuando viene el secretario de Finanzas en su informe, el alcalde dice 900 millones, sale el asesor Navarro, el Oscar Navarro, y dice no pues son 1.143 millones, se saltan los cientos de millones volando. O cuando el señor Navarro dice no pues nosotros no tenemos diseño final, los proyectos de casi 50 millones, entonces allí termina costando 500 millones. Ese es el trabajo de los asesores, esos en la alcaldía que no tienen control, decidan por sí mismo, mientras el alcalde está buscando cómo hacer bloqueo en la ciudad de La Paz, o está yendo de fiesta, en alguna fiesta a la ciudad de La Paz. Y ellos hacen pues sus américas por allí, nadie les controla, y cuando el consejo saca una ley de fiscalización, solo el alcalde sale a decir, ¿cómo pues voy a ser fiscalizado? Así no me van a dejar trabajar. Y como usted ve, Edison, el pueblo paseño, ¿qué está trabajando el alcalde? ¿Qué hace la alcaldía? Es complicar la vida de los paseños día a día. Día a día. El paseño está viendo esto. El paseño se nos está yendo, sea empresario o sea joven. El empresario en el sentido se siente opresionado, extorsionado, chantajeado, les hacen normas que no son transparentes. El joven acaba sus estudios y quiere vivir, entonces el precio de un departamento de 100 metrits, aquí vale casi 100, 120 mil dólares, en Santa Cruz vale una casa de 500 metros, 300 construido este precio. Entonces, todo esto, este caos que están generando en la ciudad de La Paz, se nos están yendo. Por un lado los inversionistas y por otro lado la juventud. ¿En qué vamos a quedar? Nosotros, esta generación, cuando ya seamos viejos, ni nuestros hijos se van a quedar en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque hay gente que no trabaja para los paseños, trabaja para un grupo, parece, de empresarios o por interés personal, eso para hacer política. Bueno, sin duda alguna, son, como lo decíamos, aspectos muy negativos con relación a este viaducto. Lo invito, por favor, a que prestemos atención, porque nos ha llegado un mensaje a nuestra línea de WhatsApp con relación a este tema. Y agradecemos a todos los televidentes, porque este es el mensaje que nos llega. Dice, buen día. Quiero expresar mi preocupación por las obras del señor Revilla, que avala el señor Arias. Es una vergüenza. Se están jugando con ese mini pasillo. Un diseño deficiente. Es inaudito que se haya gastado tanto dinero en tal aberración de proyecto. Atentamente, Ivón Prieto. Gracias. Bueno, lo que decíamos, concejal, ¿no? La población, con el respeto que merece, no es tonta. Han visto la obra, han visto el funcionamiento. Y claro, dice, es que esto, ¿de dónde lo sacaron? Pareciera que fue como un pimponazo. Y una obra que un día se levantaron y dijeron, vamos a hacerla, porque sí, pero sin estudio. Concejal, eso es lo que refleja la población. Mire, y que sepa la población, eso es exactamente lo que está pasando en el crédito de 275 millones, más interés, 225 millones, en los proyectos de los puentes, en los proyectos supuestamente de muros de contención y de obras que ellos están pensando llevar adelante. No hay ningún proyecto a diseño final, no lo digo yo, lo han dicho ya casi todas las autoridades de la alcaldía. Yo no entiendo cómo se puede sacar dinero de un banco solo sobre flujo de cajas sin tener un diseño final sobre el proyecto. ¿Por qué digo diseño final? Porque la única manera de saber todo esto son los estudios, primero, de tráfico para ver si funciona bien. Y segundo, ¿cuánto nos va a costar? Eso es el diseño final. ¿Cómo se va a saber cuánto cuesta tu casa si todavía no se ha acabado los planos? No sabes cuántos dormitorios, cuántos baños, cuánto de jardín, qué tipo de techo. Ese es supuestamente el diseño final. Y ellos sacan plata, sí sacan plata, 20 millones en plantas, digamos, una de ellas creo que 3 millones para poner fuentes de agua en la Plaza España. Ayer estaban reclamando los centros de salud, justo en Sepocachi no están funcionando. Entonces, antes de poner las plantitas o cambiar de piso, que es lo único que hay que nivelarlo y arreglarlo un poquitito, que nos parece correcto, pero no botar 3 millones ahí y no poner plantas que viene el invierno y chao. O sea, ese es el problema del alcalde. Fíjense, está siempre de fiesta, siempre bailando. O si no está bailando, si alguien le sopla, por favor, vaya a bloquear la ciudad de La Paz, inmediatamente sale a bloquear. Concejal. Ese tipo de alcalde tenemos en la ciudad de La Paz. Y sin duda alguna, los que vamos a pagar estas desatinadas obras, y obviamente somos los paseños, los que vivimos acá y efectivamente pagamos los impuestos. Concejal, queremos agradecerle estos minutitos, sabemos que tiene una agenda muy ocupada, muy apretada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edison, siempre al servicio de ustedes. Les agradecemos poder transmitirle al pueblo paseño, a través de ustedes todo lo que está pasando en la alcaldía, y eso es algo realmente nuevo, y nos alegra mucho poder llegar a los ciudadanos a través de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Ya estaba con nosotros el concejal Pierre Chaen, hablando acerca del viaducto de la Belisario Salinas. ¿Usted qué opina acerca de esta obra? ¿Le parece que tiene la función que realmente debería ser? ¿Es buena, mala, pésima, excelente? Comparta con nosotros, envíenos sus mensajitos y videos a nuestra línea de WhatsApp. Ocho de la mañana con 20 minutos, momento de revisar el ámbito deportivo junto a nuestro compañero Remy Conde.